Señores, de nuevo aquí conversamos con Claudia Simón y hablamos de que era bonito. Claudia, dejamos un tema en el lado. Antes de, Andrea, antes de, yo quiero mandar un saludo muy especial a dos amigos muy queridos para mí y por usted también, a mi querida Airee Domínguez, un fuerte abrazo para ti. Ay, pero ese es mi amiguita, ese es mi hermana. Un abrazo para Airee Domínguez, mía, mía personal. Y mía de cora a cora. Muy bien, y a otro amigo. Claro, mi amor. Otro amigo que también está en sintonía, Eduard Rosario, mi amor, un abrazo para ti, te quiero mucho. Eduard, mi técnico de hoy. Mi técnico aquí en la Ciudad del Corazón. O sea, que los dos tan queridos. Maravilloso, fíjense, estábamos hablando de un tema muy... Cuenta, Claudia, sí. Y nos quedamos hablando del tema de los padres. Fíjense, cuando a mí me contactan todos estos padres con sus inquietudes, y yo siempre digo, cuando un padre contacta a alguien buscando ayuda es porque es un padre comprometido, es un padre que quiere hacer las cosas bien. Y comienzan a decirme todas estas cosas y todas estas inquietudes que son sus necesidades. ¿Y qué es lo que hace Claudia Simo? Claudia Simo le dice, bueno, yo te voy a escuchar y al final de la primera sesión yo te voy a decir en qué cosas yo te puedo a ti acompañar y qué otras, por ejemplo, no son de mi área de trabajo. Y algo de lo que yo te puedo decir, yo creo que el 90% de las demandas que me traen los padres y que identifican ellos que hay una necesidad a trabajar es precisamente que esto sí yo lo hago con los jóvenes y trabajar su proyecto de vida, propósito, su identidad juvenil, su vocación a que yo me voy a dedicar. Porque esta es una edad donde los jóvenes se hacen muchas preguntas, esta es la edad para que yo nací, para que yo estoy vivo y todo eso. Ahora, cuando los jóvenes, por ejemplo, ya presentan otros tipos de demandas, situaciones, por ejemplo, los padres me dicen, mira, yo creo que está depresivo porque no come, no se despierta, está manejando un alto nivel de la ansiedad. Entonces, nosotros en el centro somos un centro multidisciplinario y bueno, pues ahí lo trabaja una de las terapeutas especialistas en todo esto. Que yo he visto a lo largo de todos mis años trabajando en mi centro de manera multidisciplinaria, que cuando un padre es comprometido y dice, mira Claudia, sí, porque yo le hago la conciencia, usted puede pagar el terapeuta, usted puede pagar el coach para su hijo. Muy bien, pero si usted como líder y cabeza de su familia no se regala la oportunidad de mirarse, porque a muchos lo tengo que referir a terapia de pareja o de familia, si usted no se da con valentía, con responsabilidad, la oportunidad de mirar su sistema familiar, trabajárselo, a veces usted lo que va a hacer es votar el dinero. Yo se lo digo así, porque yo soy durísima. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque es que queremos responsabilizar a los jóvenes, de que los jóvenes de ahora no sirven, los jóvenes de ahora esto, y yo por los jóvenes, y tú me conoces, yo me embrujo como dos lápices. Sí, perdón, perdón, y lo he dicho, hay gente, yo recuerdo una vez alguien me preguntó, y Claudia, así como digo, le encantan los muchachos, ella ha dedicado su vida a bregar con los muchachos y eso es lo que a ella le gusta, pero qué interesante, Claudia, que me digas la importancia de que cuando la gente va a tu centro y te lleva a un adolescente, es como, mire, arréglelo. Es así. Él tiene, espérate, sí, mi hijo tiene esto y esto y esto, que dura mucho en el internet, que amanece en el internet, que no quiere salir de la casa, que este muchacho está sacando mala nota, y yo vine para que usted, o sea, mi responsabilidad como papá, de criar de una manera que yo pueda tirar a la sociedad o enviar a la sociedad una persona integral, una persona segura de sí misma, una persona con valores. Entonces, yo quiero que una psicóloga, por un precio tal, me resuelva ese problema, a ver, pero el sistema familiar en que ese niño o ese adolescente se está viendo envuelta, eso no lo miramos, pues como, bueno, déjame pagar para que me arreglen esto, como cuando a usted se le daña la plancha, usted va a cualquier repuesto para que le arreglen esa plancha. Entonces, un hijo, usted pretende llevarlo así para que le arreglen ese hijo, ¿y usted para cuándo? Y la dinámica familiar en que ese niño se está, está creciendo, ¿para cuándo? Las preguntas que se hacen los jóvenes, los jóvenes no saben muchas veces cómo manejar sus emociones, qué quiero, mi futuro, qué voy a hacer, qué es lo que me hace pleno, entonces, adolecen, por eso se llama adolescencia, porque adolecen. Mira, mira, con el supuesto de los papás y ubicar a los papás, eso es un éxito, o sea, eso me ha robado el programa. Mira, Ana Andrea, yo, con los padres yo trabajo mucho la parte educativa, porque yo entiendo que si un padre no se educa y no tiene conocimiento, no va a poder saber acompañar a su hijo, por más buena intención que tenga. Hay padres buenos, pero no son padres funcionales para sus hijos, porque sus hijos tienen necesidades específicas que necesitan ser satisfeitas. Señores, y óiganme bien, muchas, muchas situaciones de sus hijos no se va a arreglar porque usted lo manda a un taller, porque se lea un librito. Hay situaciones que ameritan terapias. Hay situaciones que sí, que con un proceso de coaching se trabaja porque es un tema vocacional, porque es un tema de, por ejemplo, de relaciones interpersonales con los amigos. Es un tema de, por ejemplo, yo trabajo mucho lo que es proyecto de vida que me encanta con los jóvenes. Eso es de las cosas que más me apasionan, porque yo digo, cuando un joven tiene un proyecto de vida definido, que un proyecto de vida, ojo, no significa que este joven, ni que con 14, 15 años, tiene que tener respuesta de lo que va a ser su vida por el resto de su vida, que eso es algo que está aplastando a los jóvenes. La presión que los padres le están metiendo, que a los 24 años ya tú tienes que estar graduado, maestría, hablar de idiomas, tener una página de Instagram con lo que ha sido, cuántos followers, y ser emprendedor. ¿En serio? No, 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 espérate, no, Claudia, espérate, espérate. Sí, lo estamos viendo. O sea, hay algo, eso es preocupante, lo que tú me estás diciendo es preocupante, porque como yo, como padre, te voy a exigir que a esa edad, tú tengas una maestría, tú hayas terminado, tú seas famoso en Instagram, tú tengas cuántos seguidores, también ser empresaria. Es una presión. No es como mucho, con demasiado, no es como mucho, con demasiado. Andrea. ¿Qué problema no está en el joven? Andrea, una de las cosas que yo me trabajo, que proyecto de vida y vocación, tú sabes cuál es la lucha a esta altura de juego, o sea, entre febrero y junio de todos los años, que los papás, obligados, los hijos tienen que entrar en septiembre a la universidad, y el muchacho ni sabe qué va a estudiar. Pero obligado, no, porque yo no lo voy a tener de vago en mi casa. Ok, porque es el proyecto de vida del papá y de la mamá, no del joven. Exacto, entonces, señor, vamos a dar la oportunidad a nuestros hijos de explorar qué es lo que quieren, y nosotros como padres de adolescentes estamos llamados a guiar y acompañar a nuestros hijos. Claro, los ayudamos a buscar recursos, a construir sus propias fortalezas, pero ¿cómo yo voy a ayudar a que mi hijo construya el famoso amor propio? Esas fortalezas y recursos internos, si yo vivo criticándolo, presionándolo, si yo vivo castrándolo, anulándolo, que tú no vayas a ningún lado, sigue así, entendiendo que este hijo tiene que hacer lo que el padre no logró. Porque yo le pregunto a ellos, y tú a los 24, ¿qué tú estabas haciendo y qué tú hacías? Tú sabes que yo he escuchado, tú sabes que yo he escuchado padre, Claudia, que dice, bueno, realmente, yo quiero que tú estudies lo que tú quieras, pero yo soñé con ser médico y no pude. Tú ves, entonces, yo quisiera, no es que yo quiero, sí, sí, no es que yo quiero. Entonces, hay algo que yo, que tocaste, ¿cómo yo como papá, que te estoy escuchando ahora, Claudia, cómo puedo conversar con mis hijos de amor propio y de querer bonito? ¿Cómo yo lo hago? Porque a veces uno como papá no se atreve. Me encanta. Miren, lo primero es que más que hablar, más que hablar, está en el ser. El amor propio se vive, se enseña con el modelo, con la práctica. Mira, una persona que tiene amor propio no es una persona que está movilizada a criticar a otros, a dañar a otros. Es una persona que propicia su propio bienestar, dígase, cuida de su higiene del sueño, cuida su higiene, cuida su mente, busca siempre hacer el bien, servir. Si tú como padre, miren, y no importa cuál sea tu realidad, madre soltera, casada, viuda, papá con dos matrimonios, con tres familias, miren, señores, no importa. Ok, pero si tú eres una persona coherente con lo que tú dices que eres y haces, con lo que tú dices que tú quieres que tu hijo, yo quiero que mi hijo lea, pero tú no lees. Yo quiero que mi hijo coma saludable, pero yo no como saludable y yo soy la que compro todas las cosas que no deben de ser en la casa. Perdón, Claudia, perdón, Claudia, yo quiero tener un hijo que no esté pegado el día entero en el internet, pero usted no suelta Instagram, Facebook y todo lo que aparece. Mírese en el celular, el chat. Entonces, hay dos cosas importantes, Ana Andrea, hay dos cosas importantes, antes de hablarte de cómo escucharlo. Uno es, papá, mamá, vamos a comenzar a mirar y relacionarnos con quien realmente es nuestro hijo, no con el ideal que tú tienes de tu hijo. Ojo con eso. Segundo. Ay, 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 escucharon, gracias. Segundo, papá y mamá, vamos a ser compasivos y amorosos con nuestros hijos adolescentes. Nuestros hijos adolescentes están manejando mucho desaliento, desesperanza con lo que está pasando en el mundo. Una pandemia, señores, ninguno de nosotros vivimos una pandemia donde se le ha secuestrado año y medio de su vida, donde muchos sueños que yo tenía de graduarse, hice estudiar fuera, de ser un voluntariado de pertenecer a un grupo, no se han podido. Esos son duelos que todos, bueno, las especialistas en duelos de mis centros, o sea, no pueden. Están llenas, mi amor, llenas. No me gusta. Claro, claro, porque se dan muchos casos ahora en el confinamiento bregando con ese tipo de situación. Pero óyeme una cosa, en mi centro, en mi centro, las psicólogas clínicas especializadas en salud, en adicciones, en ansiedad, en todas esas áreas, estaban que hasta los domingos trabajaban. Tú no te puedes imaginar, óyeme, estaban atiborradas, atiborradas. Además, y yo en el área académica, yo no te puedo imaginar la cantidad de estudiantes que eran de honor a nivel de colegio o escuela o universitario que han quemado, han perdido becas porque no les funcionó la virtualidad. Pero lo otro que quiero, lo otro que quiero decir a los padres es que esto, nosotros tenemos como padres que aprender a ser flexibles y ajustar expectativas. Si yo tengo un hijo que ha sido muy académico, muy disciplinado, no necesariamente el otro hijo va a ser igual. Entonces ahí tenemos que ser empáticos. Y ahí viene lo que tú hablabas de cómo hablar y escuchar. A un hijo adolescente se tiene que hablar de manera, se le tiene que escuchar de manera amorosa, amorosa. ¿Qué es escuchar de manera amorosa, Claudia? A Claudia Simón. Pues sí, como te seguía diciendo ahorita. Ajá. Entonces hablábamos de esa manera, de esa manera de poder conectar y hablar con los muchachos. que le va a acompañar toda la vida. Pero hay muchas veces que, perdón, tengo como retorno. Hay muchas veces, Claudia, que le decimos a los hijos, tú no puedes hablar de eso. Tú no tienes autoridad para hablar de eso. ¿Cómo abordar a los muchachos de una manera estratégica? Y si yo no puedo abordarlos de una manera estratégica para su crecimiento, que le va a acompañar toda la vida. ¿Qué hacer? ¿Buscar ayuda a mí como papá? ¿Buscar ayuda a él o buscar ayuda a mí como papá? Tú acabas de tomar un tema neurálgico que es la comunicación. Nosotros como seres humanos somos una especie que tenemos la capacidad de comunicarnos y nos distingue de otras especies. Pero lamentablemente no todo el mundo se sabe comunicar. Y cuando hablamos de un contexto de padres e hijos, todavía existe la creencia de que yo escuchar lo que mi hijo me tenga que decir es una falta de respeto. O sea, él me está faltando respeto porque él expresa sus opiniones. Y yo siempre le digo a los padres, mira, tu hijo tiene derecho a decirte todo lo que él piensa y siente en un marco de respeto. ¿Ok? Y es importante que nosotros le demos esos espacios de cómo yo me siento, qué yo opino ante esta situación familiar, qué yo opino ante esta situación mundial. Y parece paradójico. La mayoría de los padres adolescentes dicen, yo pagaría por saber lo que piensa mi hijo. Yo pagaría. Pero en el momento que tu hijo abre la boca, tú lo mandas a callar, tú le dices que él no tiene derecho a opinar, que él no sabe de eso, que él es un fresco, que él es un mal hablado. Entonces, si tu hijo tiene una forma de hablar no adecuada, simplemente enséñale y modelale. Pero no pretendas que si tú has sido un papá que para tú hablarle, pedirle consignas, que haga cosas, le gritas constantemente, tú vives criticándolo, que él va a aprender a hablar con amor, con ternura, con consideración, con respeto, porque mi amor, ¿y dónde que aprende leer esto? ¿En Netflix? No. Es en la casa. Mínimo. Mínimo. Es en la casa. Y otra cosa, si yo como padre, he fallado, porque, óyeme, los padres no somos perfectos. Nosotros metemos la pata. La perfección no existe. Tenemos un mal día donde se nos va la guagua, como decimos en dominicano. Óyeme, ¿qué te pasa? Tú puedes ir donde tu hijo, cuando estés sereno, sereno, y dialogar y pedirle perdón. Porque cuando tú haces esto, tú le estás enseñando a tu hijo que uno como humano comete errores, pero el error es el gran maestro. Y yo puedo resaltir con una disculpa honesta. Señora, no es por salir del paso. Con una disculpa honesta. Donde incluso tú puedes conectar con tu hijo y preguntarle, ¿cómo te hizo sentir eso? Y el hijo te puede decir nada o mal. Y tú le puedes preguntar, ¿mal cómo? Triste, enojado, frustrado, impotente, avergonzado, humillado, expuesto, vulnerable. Porque de esa manera también te estás ayudando a tu hijo a que él con lo que él siente corporalmente, con esas emociones. Porque si él logra eso, va a poder comunicar sus emociones. Y si lo hace contigo sus hermanos, lo va a poder hacer con los amigos. Y si lo hace con los amigos, después lo va a poder hacer con su novia y la novia. Y después con sus parejas. Porque es una cadena, Ana Andrea. Ana Andrea, yo estoy trabajando, Quiéneme Bonito, como programa de los buenos datos, en preescolar. En preescolar y en primaria. Porque hay que trabajar en profilaxis, en prevención, no cuando no den el palo arriba. Y cómo los padres pueden acestar a este programa, Quiénes Bonito. Mira, este programa tiene varios formatos. Nosotros, todos los años, yo hago el taller, que es un taller de cuatro horas, abierto a todo público. También lo hago de manera privada. También tengo, bueno, hasta de Santiago y de diferentes pueblos, padres que me han contactado. Mira, tengo un grupito de 10 niños, y yo arranco para allá, lo he hecho virtual. Tengo el Quiénes Me Bonito para Padres, tengo el de adolescentes, tengo uno de pareja, que lo hago con Silvia Chabebe, que es la terapeuta de pareja de mi centro. O sea, nosotros tenemos muchos formatos, dependiendo de la demanda de la población. A nivel de sector público, yo, por ejemplo, voy a muchas comunidades y lo hago de manera gratuita. En las parroquias también, lo he estado impartiendo de manera gratuita, porque, imagínate tú, Andrés, el Señor nos ha dado tanto, y nosotros estamos llamados a devolver y servir. Y yo creo en eso. Mira, mi sueño es, que Quiénes Me Bonito llegue a todas las escuelas públicas de este país. ¿Cómo la gente puede conectar contigo, Claudia, y con tu centro? Claro, las personas me pueden contactar a través de mis redes sociales, Claudia Simo V, estoy incluso hasta en TikTok, mi amor. Y también, en mi centro, tanto para mí, como para todo mi equipo, en el 829-421-4286. Nosotros tenemos un equipo de educadoras, coaches, y psicólogos en diferentes especialidades, incluso trabajamos hasta con adultos mayores. Hermosísimo equipo, que trabajamos desde el amor, y con una real vocación de servicio. Así que estamos a su orden. Claudia, gracias por todo. Gracias por este gran rato, que ha resultado demasiado corto, porque me quedan muchas inquietudes por preguntarte. Así es que, podemos hacer una segunda parte. Estamos amenazadas. ¿Eh? ¿Perdón? Podemos hacer una segunda parte. después más adelante. Vamos a hacer de maldad una segunda parte. Te abrazo con el alma. Y sabes cuánto te quiero. Y este país te agradece. Te quiero, hermana. Cuídate. Bendiciones. Amén. Abrazamos la semana que viene. Así es.